Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Buen Tre Libros. Hoy con el avance de novedades para este otoño del 2024. Novedades literarias, ahora el Buen Tre Libros va a contar para que estéis al día de lo que nos va a llegar. Novedades literarias, buenas notas de tomar y tu lista de pendientes verás cómo aumentará. Lo primero a hacer es una precisión y es que digo para, no de él, porque algunas salen antes de que entre el otoño. De hecho, una de ellas, la que además llevo leído yo a la mitad y me está gustando muchísimo, ya ha salido. Porque hasta el 21 de septiembre sigue siendo verano. Y hay algunas de las que os traigo que son antes de ser 21 de septiembre, la fecha en que salen. Pero ya os vais haciendo con la idea porque en el fondo serán las que podáis leer con novedades en otoño. Son un total de 43. Ordenadas por fecha de publicación. O sea, no es por mi preferencia de me gusta más esta, me gusta menos esta. Igual que os digo que las favoritas, serán unas 15 más o menos, ya veré cuántas quedan, os las traeré la semana que viene en un short. Y ordenadas igual, por orden de publicación, no por orden de preferencia. ¿Cómo voy a saberlo si no las he leído todavía? Bueno, pues adelante con ellas. El tiempo de las fieras, de Víctor del Árbol. Destino 28 de agosto. Un policía a las puertas de la jubilación es desterrado por los huellos hasta la tranquila Lanzarote, donde deberá pasar los últimos años de su carrera. Lo que no puede imaginar, ni él ni nadie, es que la investigación del caso de atropello de una joven de 19 años, originaria del Este, va a desenmascarar una trama de crimen y poder en varias ciudades europeas. Una novela que nos acerca al corazón de la gente corriente y nos muestra cómo el ansia de poder puede transformar a las personas en esta era que vivimos, el tiempo de las fieras. Un thriller épico y voraz. Las siete, de Rose Wilding. Lumen 5 de septiembre. Las siete fueron sus víctimas, pero solo una es su asesina. El thriller que ha conquistado el mundo, Anglosajón, brillante debut de la discípula de Jan Winterson, llega a España. Es noche vieja, los relojes han comenzado la cuenta atrás y siete mujeres se reúnen en una habitación de hotel en cuyo centro descansa la cabeza del que ha sido su peor pesadilla. Apenas tienen tiempo para encontrar el cadáver y mientras la detective Nova Stock, exnovia de una de las siete sospechosas, comienza sus pesquisas, también ellas desean averiguar cuál se ha atrevido a hacer por fin aquello con lo que las demás solo fantaseaban. Ámbar, de Nicolás Ferrero, Grijalvo, 5 de septiembre. Un thriller violento y conmovedor, escrito con la rabia y el lirismo de un poeta urbano. Tras obtener el prestigioso premio Dasselhan de novela Negra en 2002 y de su traducción a varios idiomas, Ámbar se publica por primera vez en España para que los lectores de nuestro país puedan descubrir este thriller vibrante escrito por el nuevo rey del Náhuar argentino. Sos mi actriz favorita, así me hizo papá y se da un golpe en el antebrazo, ahí donde lleva tatuado mi nombre, Ámbar. Christine Prusik es la jefa de unidad del FBI en Chicago y se encuentra con un misterioso caso entre las manos. Un asesino en serie que mata a mujeres jóvenes y se deshace de sus cuerpos en los barrancos del sur de Indiana. En cada víctima el asesino deja su particular firma, vacía el cuerpo de órganos y coloca en la tráquea una figura de piedra esculpida de la misma manera que las que se encuentran entre las tribus primitivas de Papua Nueva Guinea, las mismas tribus de las que escapó Prusik hace una década mientras realizaba una investigación de campo. El clan de Carmen Mola, planeta 10 de septiembre. Esta es la quinta entrega de la novia gitana. Magnífica, brutal y enormemente adictiva, Carmen Mola se supera en el esperado desenlace de la serie de la inspectora Elena Blanco. Cuando morir no importa, todo está permitido. Elena Blanco, inspectora de la brigada de análisis de casos, BAC, se enfrenta a su peor enemigo, una poderosa organización integrada por personalidades del mundo de la empresa, la política, la judicatura y la policía. El clan. Enfrentarse a él es acabar muerto. Aún así, la BAC afronta el desafío. Pero cuando Elena recibe unas imágenes en las que Zárate aparece tendido sobre un charco de sangre, comete un error imperdonable. El sepulturero y el crimen de la cripta, de Oliver Potts. Planeta, 10 de septiembre. El círculo histórico que triunfa en Europa, con tres millones y medio de electores. Viena, 1895. Durante una visita turística clandestina a la cripta de San Esteban, aparece el cuerpo de un hombre con el rostro deformado pero el horror. En un momento en el que los fantasmas y el espiritismo se imponen como moda, el difunto se empeñaba en desenmascarar a los impostores que ganaban dinero estafando a la gente crédula. En el país de los espías, de Mick Erron, Salamandra, 12 de septiembre. Sexta entrega de la serie Jackson Lambe. En la casa de la Ciénaga, el puesto londinense para espías del MI5, caídos en desgracia, los recuerdos de tiempos pasados afloran. Se agitan todos ellos malos. En Regens Park, también el mandato de Diana Taberner tropieza con dificultades. Si quiere que el servicio se adapte a su propósito, puede que tenga que hacer tratos con un viejo y conocido demonio. Y ahora que el invierno se apodera de él, Jackson Lambe preferiría quedarse tranquilo y militando en paz. Pero las oscuras sombras de su pasado le alcanzan. Así que, cuando un conocido traidor, el hombre responsable de matar a uno de sus caballos lentos, se da a la fuga, Lambe envía a las tropas a igualar el marcador. Pero no todos regresarán. La primera mentira gana, de Ashley Elston. Suma de letras, 12 de septiembre. El thriller que todo el mundo está leyendo en Estados Unidos. 16 semanas en la lista de bestsellers de The New York Times, con más de 3 millones y medio de ejemplares vendidos. Conoces a alguien en una fiesta. Se parece a ti. Suena como tú. Incluso se llama igual que tú. Está aquí para quitarte algo que te pertenece. ¿Hasta dónde llegarás para protegerlo? El puente, de Ángel G. Osuna. Ediciones B, 12 de septiembre. Con esta intriga cargada de acción y de ritmo trepidante, Ángel G. Osuna irrumpe con contundencia en el panorama del no-air español, para ahondar en lo más mezquino y cruel del alma humana. Cádiz. Un cuerpo cuelga del puente de la Constitución de 1812. Se trata de Hada Sofía. La hija de uno de los banqueros más poderosos del país. Y todo apunta a una muerte violenta. El macabro asesinato despierta un gran interés en la prensa. Y la presión crece para que la inspectora Salvadora Rossi, que se verá obligada a resolver un caso tan complicado como el momento personal por el que atraviesa. Todos en este tren son sospechosos, de Benjamín Stevenson. Planeta, 18 de septiembre. Un vagón. Cinco escritores de novela negra. Un cadáver. Vuelve el autor del éxito internacional Todos en mi familia han matado a alguien. Ernest Cunningham está disfrutando de la fama de su primer libro. Y como todo novelista de éxito, su agente y su editor reclaman la siguiente entrega. Cuando recibe la invitación para el Festival Australiano de Novela Negra, que tendrá lugar a Bondro Duntré, en homenaje a Agatha Christie, cree que por fin podrá ponerse a escribir su nuevo libro. Sin embargo, uno de los seis escritores invitados es asesinado antes de llegar a la primera parada. Y los cinco restantes se pondrán manos a la obra para resolverlo, siguiendo cada uno los mismos métodos que usan en sus libros. Océanos de Tiempo, de Jerónimo Tristante, Algaida, 19 de septiembre, 1892. El prestigioso psiquiatra Augusto de la Orden llega a Madrid para investigar un crimen sucedido en 1885, cuyas pruebas se hallan en la casa abandonada del asesino, el doctor Decimus Lenoir. Por aquellos años, mientras el cólera se propagaba por Madrid, el doctor Lenoir trataba de condenar la epidemia con ayuda de sus conocimientos sobre enfermedades tropicales. Pero a la sangría cotidiana se habían sumado misteriosas desapariciones de niños, así como unas extrañas cartas de contenido tan extravagante como sus autores, un exorcista navarro y un venezolano excéntrico versado en esoterismo. Gestos letales, de Sebastian Fitzek, ediciones B, 19 de septiembre. El autor del thriller Número 1 en Alemania vuelve con una trama absorbente que sorprende en cada giro. 19 millones de copias vendidas de todos sus libros. Un pequeño movimiento en la comisura de la boca. El más mínimo cambio en la pupila son suficientes para leer el verdadero yo de una persona. Hannah Herbst es una experta en reconocer las señales secretas del cuerpo humano y, como asesora policial, ha atrapado a varios delincuentes peligrosos. Mientras se enfrenta a las consecuencias de su pérdida de memoria después de someterse a una operación, se encuentra ante el caso más terrible de su carrera. Una mujer ha asesinado brutalmente a su familia y, tras su confesión, ha logrado escapar. Los secretos del rey Cuervo, de Ellie Griffiths, Maeva, 25 de septiembre. Un fascinante viaje al pasado para descubrir el misterio de las brujas de Pendel y el secreto del rey Arturo. La arqueóloga forense Ruth Galway está decidida a hacer justicia tras el asesinato de un amigo de la universidad. Dan Golding, un antiguo compañero de estudios de Ruth, muere en un incendio provocado. Solo dos días después, ella recibe una carta en la que Dan le explica que había hecho un asombroso descubrimiento arqueológico. El aliento de las llamas, de Ángel Avanzas, suma de letras, 26 de septiembre. Ángel Avanzas, la voz del suspense gallego, regresa con una historia de muerte y amor. El aliento de las llamas es una gran historia de finales del siglo XIX a caballo entre a Galicia de los Pazos, la sabilla de don Juan Tenorio y el Madrid Galdosiano. Es una novela narrativa de suspensa e intriga donde los protagonistas son mujeres fuertes con un mensaje más fuerte todavía. No existe una forma de amar masculina y otra femenina. Así lo demuestra el tiempo al final de nuestros días. La saga de los longevos, la vieja familia, de Eva García Sáenz de Orturi, planeta 2 de octubre. Nunca olvides que ser longevo no te hace inmortal. Iago del Castillo es un carismático y atractivo longevo de 10.300 años de edad, con un cerebro prodigioso. Sin embargo, cuando una mañana despierta en San Francisco, lejos de su hogar en Santander, no es capaz de recordar ni su nombre ni los detalles de su misteriosa investigación que le ha llevado hasta allí. Una investigación con la que pretende descifrar los motivos por los que ni él ni los demás miembros de su familia envejece. Detrás del cielo, Manuel Rivas, Alfaguara, 1 de octubre. Es temprano. Un grupo de hombres prepara una batida para cazar al solitario. Un jabalín con una leyenda de criminal. Unos gritos de auxilio los conducen hasta dos mujeres que han sufrido un accidente. Tras heredarlas, la conversación con ellas se llena de tensión y violencia verbal. Las mujeres se alejan del peligro, pero se respira una herida en el orgullo de los cazadores. La voz de Don Bodán, un personaje desquiciado y lúcido al tiempo, narra ese día. Y desvela el mundo de abusos y depredación social y natural en el que vivimos. Detrás del cielo es una historia sobre la caza del ser humano por sus semejantes y sobre la naturaleza. Me olvidé del cielo, de Pérez Cervantes. Destino, 2 de octubre. Barcelona, 1923. Una niña desaparece en un cine mientras la ciudad intenta cerrar una época llena de claroscuros. En 1923, el inspector Basilio Bosch vuelve a Barcelona después de cinco años en Madrid con el encargo de hallar a una niña desaparecida en el cine con Liceo, la hija de un importante empresario textil. Cuando todas las vías de investigación se van cerrando, el inspector, aturdido además por las revelaciones personales, acudirá al garbacho, un ladrón respetado en los tuburios del distrito y amigo de la infancia. Más pronto de lo esperado, todos los protagonistas de esta historia tendrán que enfrentarse al verdadero mal, aquel que conducirá al lector hasta un final insospechado. Un thriller histórico criminal con una mirada nada nostálgica a nuestro pasado. El crimen del fiordo, de Ragnar Jónalsson, 6 barral, 2 de octubre. Es la sexta entrega de la serie Islandia Negra. El emocionante último caso del policía islander Ari Thor. Faltan tres días para la Semana Santa. Y mientras Sigl Fordur se llena de turistas ansiosos por disfrutar de sus magníficas pistas de esquí, una joven se encuentra muerta en la calle principal, tras varios hallazgos. Ari Thor empieza a sospechar que tal vez no se trate de un incidente trágico, como todo el mundo parece creer. El dios de los bosques, de Lidmur. ADN, 3 de octubre. Hay quien dice que lo que les pasó a los Van Lahr es una tragedia. Hay quien dice que se lo merecía. A primera hora de una mañana de agosto de 1975, un monitor de campamento de verano descubrió una litera vacía. Bárbara Van Lahr, la hija de los dueños del campamento, ha desaparecido. Pero no es la primera vez que sucede algo así en la familia. Hace 15 años, el hermano de Bárbara también desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo es posible que haya vuelto a pasar? El cazador del mar, de Pilar Ruiz. Ni su congregación, ni la iglesia, ni la propia familia de la víctima. Aquí todos somos buena gente. De Ashley Flowers. Destino 8 de octubre. Un caso sin resolver. Una obsesión peligrosa. Un pueblo lleno de secretos. Hace 25 años, los padres de January y Jacobs encontraron su cama vacía y un mensaje horrible en la pared. Hora después, hallaron su cuerpo. El asesinato nunca se resolvió, pero el pueblo no olvida. La periodista Margot Davis ha estado obsesionada con el caso durante años, aunque sus investigaciones siempre la han llevado a un callejón sin salida. El misterioso caso del impostor del Titanic, de Carmen Posadas. Espasa, 9 de octubre. Carmen Posadas se embarca con doña Emilia Parrotazán en una aventura detectivesca. En abril de 1912, la adinerada viuda de Peñasco tuvo un mal presentimiento. Algo les había pasado a su hijo y a su nuera, a quienes en ese momento creían parir disfrutando de su luna de miel. La dama no se equivocaba. A pesar de sus advertencias, los recién casados se habían embarcado en el que se creía el barco más seguro del mundo y, sin duda, el más lujoso. Pocos días después, las funestas nuevas llegaron a la expansión de la viuda. Su hijo había perecido y su nuera estaba sana y salva, pero rota de dolor, en Nueva York. Años después del unimiento del Titanic, el marido aparece en su mansión de La Habana. Tras la sorpresa inicial, se despierta la sospecha en la familia. ¿Ha vuelto el sombra de entre los muertos o no es más que un impostor? La casa entre los pinos. Roca, 10 de octubre. Dos muertes súbitas y misteriosas en idénticas circunstancias. Maya no está pasando por su mejor momento. Acaba de dejar un medicamento que regula los ataques de pánico, sufre síndrome de abstinencia, lleva días sin dormir y bebe demasiado. Por eso, cuando frente a la pantalla de su móvil revive lo ocurrido en el verano de sus 17 años, no sabe si puede confiar en la lucidez de su mente. Las imágenes de seguridad de una cafetería registran la muerte súbita de una joven y junto a ella está Frank Bellamy. Ni siquiera se han rozado, pero Maya sabe que es el responsable, igual que lo fue de la muerte de Aubrey, siete años atrás. En su primera novela, Paloma Rivas, psicóloga sanitaria y neuropsicóloga de profesión, ha construido un lofriante thriller psicológico plagado de sorpresas que llevará a los lectores a explorar los rincones más oscuros de la mente. La joven psicóloga Liz Lacerna regresa a su Cantabria nactal para ocupar el puesto de jefa del área de salud mental en la Residencia Santa Teresa, regentada por la congregación de los carmelitas y ubicada entre los acantilados de comillas. Caos de Patricia Korwer Es el caso número 24 de la doctora Kai Escarpetá. Más de 100 millones de libros vendidos. Una tarde de finales del verano en Cambridge, Massachusetts, la doctora Kai Escarpetá y su compañero de investigación, Pete Marino, responden a una llamada sobre una joven ciclista muerta que parece haber sido atacada con una fuerza casi sobre un... Persiguiendo a Becker, de Miguel Lago, espasa, 16 de octubre. Cuando el espectáculo se convierte en una carrera contrarreloj, solo el ingenio de un cómico puede desentrañar la verdad. La primera novela de Miguel Lago combina el ingenio con el suspense en una adictiva trama policial. El camino de vuelta de Patricia Manjavacas Alianza, 16 de octubre El verano de 1985, en el Camping Pinar del inglés del puerto de Santa María, se produce la desaparición de una niña de 12 años. Su nombre era Paulina. Más de 20 años después, dos hermanos que estuvieron aquel día con ella se ven inmersos en una investigación que podría poner fin a las preguntas que se quedaron por responder. Mi querida Lucía, de la vecina rubia. Cúpula, 16 de octubre. Una brillante novela negra que no te dejará indiferente. Aquel sofocante verano de 2002, Lucía Roma Santa, astróloga, madres soltera y redactora de la sección de horóscopo con más éxito del país, recibe una perturbadora carta de un admirador anónimo. Un texto manuscrito que le hace directamente responsable de la muerte de una desconcida en el caso de que no tome partido. Donde muere la luz De Marie Hungsted Maeva, 16 de octubre La desaparición de dos niños en la isla de Goldland se entrelaza con el misterioso pasado de la isla. Cuando faltan pocos días para Halloween, dos niños que disfrutan de sus vacaciones de otoño en Goldland desaparecen sin dejar rastro. Su pista se pierde en Holm-Ajallar, un enclave turístico famoso por los Raukar, unos importantes monolitos de piedra. Después de la muerte de Deanne Conff Alianza, 17 de octubre. Mitchell Mace, jefe de seguridad en una instalación de investigación ultra secreta, abre los ojos en una morgue improvisada 24 horas después de su muerte, rodeado de los cadáveres de todos sus compañeros de trabajo, incluido el de su mejor amigo, Selby. Habiendo despertado con una habilidad extraordinaria, Mitchell es capaz de ser tan escurridizo como un fantasma. Se propone honrar a su difunto amigo hallando a Nina Totler y a su hijo, John, a quien Selby admiraba profundamente. A escapar del padre de John, miembro de unas pandillas callejeras más violentas de Los Ángeles. La Tercera Orilla, de Marta Estevez, Plaza de Canés, 17 de octubre. Tras el éxito de Cris y Público, del secreto de los hermanos Asari, vuelve Marta Estevez con otra saga familiar que abarca tres periodos históricos y transcurre a caballo entre Galicia y Venezuela, una novela que consagra a su autora como una voz imprescindible de las letras gallegas. Llegué con las moscas a finales de junio de 1986, cinco meses después de que el Challenger reventase el cielo de la Florida, el año en que fuimos europeos y la ría se convirtió en una charca de aguas estancadas, el verano en que planeamos matar a un hombre. La araña, de Lars Kepler, Reservoir Books, 17 de octubre. Novena entrega de la serie Johanna Ligna. Con 17 millones de lectores en 40 idiomas, Lars Kepler nos sorprende con su novela más oscura y laberíntica. En una isla del Báltico, al norte de Estocolmo, cerca de un antiguo cementerio de enfermos del cólera, un grupo de excursionistas topa con un macabro hallazgo, una bolsa atada a un árbol y en su interior un cadáver disuelto en productos químicos. La policía no tardará en descubrir que el cuerpo pertenece a una de sus agentes, Margot Silverman. Los crímenes del carrusel, de Juan Solo, Planeta, 18 de octubre. Si permitimos que el diablo que llevamos dentro tome el control de nuestra vida, nunca más podremos recuperarlo. La primera novela de Sebastian Walker guarda extrañas similitudes con el hallazgo de dos cadáveres pertenecientes a unos niños desaparecidos hace décadas en Massachusetts. Su agente literario pretende aprovechar la noticia para promocionar sus libros, pero el escritor se opone por temor a lo que podría suceder. El cantar del profeta, de Paul Lynch, ganadora del premio Booker 2023, una historia sobre el alcance del amor en tiempo de caos. Una noche oscura y lluviosa, Ellis Stack abre las puertas de su casa de Dublín y se encuentra dos agentes de la policía secreta. Están allí para interrogar a su marido, un sindicalista que ha participado en recientes manifestaciones. La casa, la familia y el país que Ellis conocía y en los que confiaba están a punto de desmoronarse. Solsticio de invierno de Unai Goikosea. Suma de letras, 24 de octubre. Un asesino en serie siembra el terror en Bilbao. El inspector Andrés Crespo intentará darle caza. Cuando una llamada saca de la cama a Andrés Crespo, inspector jefe del grupo cuarto de domicilio Teleschancha, éste no sospecha que su vida está a punto de tomar un camino sin retorno. Un asesino en serie que se da a conocer como H9 comienza sembrar el Bilbao de cadáveres ejecutados de las formas más atroces. Andrés y su equipo son los encargados de intentar atrapar a este sádico que siempre parece ir un paso por delante de la policía. Un corazón tan negro de Robert Galbraith, Salamandra, 24 de octubre. Sexta entrega de Cormorant Strike. Un cilera apasionante y diabólicamente inteligente. Un verdadero tour de force. Cuando Eddie Laird, desesperada y saliñada, se presenta en el despacho de Robin Ellacott, la detective privada no sabe bien qué pensar. Eddie, co-creadora de la popular serie de bucos animados Un corazón tan negro, está siendo acosada por internet por un misterioso personaje llamado Anomie, del que está desesperada por descubrir su identidad. Robin decide que no puede ayudarla y no vuelve a pensar en ella hasta que, unos días más tarde, Eddie aparece asesinada en el cementerio de Hyde Gate. La hora azul de Paula Homskens. Planeta, 30 de octubre. La nueva gran novela de Paula Homskens, autora de La chica del tren. Cuando la train modern descubre que el hueso utilizado en una de sus esculturas más famosas de la célebre y ya fallecida artista Vanessa Chamban es humano y no pertenece a un animal como se creía, todas las miradas se centran en ella y en la misteriosa desaparición de su marido, Julián. Ambientada en una isla escocesa, accesible sólo las horas del día en que baja la marea, la hora azul esfora la tensión entre la libertad del genio creativo y la presión social y señala con aterradora precisión cómo la luz con la que vemos a la gente que queremos a veces oculta su peor oscuridad. Una novela magistral con ejos de Patricia Heimbit o Alfred Titchcock por una de las autoras de novela negra más importantes de las últimas décadas. Asesinos Anónimos de Rob Hart ADN 31 de octubre Renunciar a la violencia tiene sus inconvenientes. Mark es el asesino a sueldo más peligroso del mundo. Su apodo Caballo Pálido infunde miedo en el frío corazón de todos sus rivales en cuanto lo oyen. Pero tras descubrir por las malas que la vida que ha llevado lo ha convertido en un monstruo, Mark decide dejarlo todo atrás. Con la ayuda de su padrino se unen un grupo de ex asesinos que se reúnen a secreto para apoyarse mutuamente durante su rehabilitación. El Rey Dios dejó Nesbo Reservo de Books 7 de noviembre Llega a la segunda parte del reino uno de los grandes estiles literarios de los últimos años. Un festín para los 60 millones de lectores dejó Nesbo flamante premio Pepe Carballo del 2024. Los hermanos Carr y Roy Opgar han triunfado por así decirlo en la vida o al menos lo han hecho partiendo de las ínfimas posibilidades que les brindaba un pequeño pueblo como es Oz. Carr dirige el ostentoso balneario mientras Roy sigue a cargo de la gasolinera y sueña con un parque de atracciones a lo grande con una gigantesca montaña rusa la más grande del mundo construida en madera. Sin embargo cuando el Estado desempolva los planes para construir una nueva autopista en la región van a ser precisas acciones contundentes si quieren salvar los futuros proyectos inmobiliarios. Manifiesto criminal de Colson Whitehead Random House 7 de noviembre Colson Whitehead continúa su saga de Harlem con una poderosa y entrenadísima novela que evoca la Nueva York de los años 70. Es 1971 y la Nueva York en pancarrota la basura se amontona en las calles. La delincuencia está en su punto álgico y ha estallado una guerra entre la Policía del Estado y el Black Liberation Army. Ray Carney propietario de una tienda de muebles intenta mantener el perfil bajo su negocio en pie y su vida en orden. Las que no duermen de Dolores Redondo destino 13 de noviembre En los Valles Tranquilos no gusta desenterrar secretos ni revelar verdades. Prepárate para la noche más larga. La psicóloga forense Nas Elizondo documenta la origen de una leyenda sobre brujería en la cima de Legarrea en uno de los Valles Tranquilos de Navarra. Pero cuando descienda la cima lo que haya es el cadáver de una joven desaparecida tres años atrás. Nas Elizondo que se adentra en un territorio mítico y por momentos hostil contará con ayudas inesperadas y se pondrá al frente de una estripe de mujeres que no se doblegan ni siquiera cuando son las víctimas. La mujer de arriba de Freida McFadden Suma de letras 21 de septiembre Tras conquistar a nueve millones de lectores y convertirse en un fenómeno editorial global con la serie La asistenta Freida McFadden llega con un nuevo thriller psicológico de ritmo vertiginoso una novela de atmósfera inquietante llena de quiros impresionantes y ecos de Rebeca Victoria Barnard lo tiene todo una brillante carrera como enfermera un marido guapo y cariñoso un bonito hogar en las afueras y el sueño de llenarlo de niños la vida es perfecta o eso parece de repente se vuelve vuelta en un terrible accidente y todo se desmorona ahora ya no puede caminar alimentarse o vestirse por su cuenta ni siquiera puede hablar El jardín de los inocentes de Carlos Pinto suma de letras 21 de noviembre crudo inteligente y adictivo una historia basada en hechos reales del maestro del suspense chileno Edison un estudiante de medicina que realiza abortos calentinos junto con su novia Emilia se ve involucrado en la muerte de una muchacha durante una de sus intervenciones al mismo tiempo lo acusan de robar material quirúrgico de su universidad y aprovecha ese delito menor para entrar en prisión y eludir así la investigación del fallecimiento de la joven Hasta aquí he llegado con estas novedades Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos ya sabes suscríbete da a la campanita y nos vemos Hasta pronto Feliz regreso a casa Corregirá Pedro que en la pata meterá Si me ves si me ves al canal suscríbete Si me ves si me ves el búho entre libros C